El éxito de las batallas navales de Assassin's Creed Black Flag fue el origen para que Ubisoft desarrollara un juego multijugador masivo con combates navales, misiones en cooperativo y un sistema PvP. Bajo esta prometedora premisa, muchos pensaríamos que estamos ante uno de los mejores juegos del año, pero el resultado fue bastante decepcionante. Skull & Bones se siente peor que un juego de hace 10 años. El combate de batallas navales hace ver Assassin's Creed Black Flag como un juego lanzado este año. Lo peor de todo es que Ubisoft está justificando su elevado precio porque estamos ante un producto de mayores valores de producción a títulos AAA como Red Dead Redemption, por lo que en palabras de la compañía, Skull & Bones debe considerarse como un juego AAA. Y honestamente, todo lo que le han invertido en este juego no se ve reflejado en su calidad, pues como dije, la jugabilidad, los gráficos y otros elementos que mencionaremos en este video, se ven y se sienten anticuados. Podemos resumir Skulls & Bones como un juego de batallas navales estilo free to play, comparándolo directamente con títulos como World of Warships, donde a medida que vayas avanzando, ganes experiencia y una considerable cantidad de dinero, puedes mejorar tu nave, equipar con mejores cañones y defensa, mejorar tu tripulación y adornarla de la mejor manera, aunque también puedes adquirir otras naves de diferentes estilos con sus beneficios y desventajas. Durante los primeros momentos del juego se nos introduce un conflicto de naufragio, donde nuestro personaje pierde su barco y parte de su tripulación, por lo que deberá comenzar de nuevo. Aquí debemos personalizar a nuestro personaje y he de decir que es bastante limitado, solo se basa en elegir un tipo de rostro predefinido, color de piel, estilo de cabello y color de ojos, por lo que será común encontrar a otros jugadores que se parezcan a tu personaje, más aún considerando que los atuendos son escasos, al menos durante las primeras horas. Se puede decir que el juego tiene una historia y un desarrollo, y estas se mantienen en una línea de contratos donde vas avanzando de nivel y reputación. Hay otros contratos secundarios que te pueden dar buenas recompensas, aunque durante las primeras horas recomiendo que uses los contratos principales donde te darán lo mejor para avanzar de nivel y muchos materiales para fabricar tu primer navío. Tampoco esperes que Skulls and Bones tenga una gran historia. Todo se basa en ser el pirata más temido y respetado de los 7 mares, ganarse favores de algunos personajes que vayas conociendo a lo largo del juego y algunas situaciones que pueden resultar un poco interesantes. Una vez que ya tengas tu primer barco y tu tripulación, será momento de explorar. Y aquí Skulls and Bones tiene muchos puntos negativos. Las zonas de exploración solo se quedan en el mar, y en tierra solo puedes explorar algunos pequeños puertos, ya sea para comerciar, guardar tu inventario o buscar algunos coleccionables, recursos o materia prima. Estos recursos y materia prima sirven para fabricar armamentos e incluso un nuevo navío. No hay nada más allá que se pueda hacer. La mayor parte del gameplay es a bordo de tu embarcación, e incluso para recolectar recursos y saquear naufragios se hacen con la acción de botones dentro del barco. Un sistema bastante primitivo y limitado que corta con la inerción y la experiencia de juego con algunas zonas de interés, donde el desembarco siempre es una pequeña zona de comercio o incluso solamente autoguardado. Aunque como punto positivo, algunas de esas zonas se pueden atracar para hacerte con todo el material que comercian. El combate que debería ser el punto más fuerte y pilar fundamental de este juego tiene muchos aspectos negativos, y al igual que la exploración, también tiene sus limitaciones. El combate directo siempre estará condicionado por el nivel. Si tú eres nivel 10 y quieres combatir contra una flota de barcos de nivel 25, es muy probable que te pulvericen en segundos, por lo que será importante estar ganando reputación y niveles mediante los contratos y misiones secundarias. Muchas de las zonas están disponibles desde los primeros momentos del juego, pero al igual que el combate, están divididos por niveles y siendo de nivel inferior, no podrás sacarle mucho provecho. A diferencia de Assassin's Creed Black Flag, abordar y asaltar navíos solo se queda en una cinemática de saqueo de recursos. Esto es bastante decepcionante, pues esperaba que hubiese combate que cambiara la dinámica de juego, por lo que nuevamente, el juego te obliga a mantenerte siempre dentro de tu barco. Un atraco de naves como en Assassin's Creed Black Flag le hubiera añadido grandes momentos de acción, incluso para el PvP, y quitando esa monotonía que es mantenerte siempre en tu barco. Pero por otra parte, un elemento que me ha parecido interesante es el combate contra criaturas. Podremos cazar algunos tiburones, hasta combatir contra grandes criaturas del mar, como si se tratara de un jefe. El sistema multijugador puede ser uno de los puntos más atractivos del juego. Puedes jugar con varios amigos, pero también puedes pasar perfectamente el juego en solitario. De igual forma, hay maneras en que los jugadores que te encuentres en la zona de combate, pueden apoyarte y entrar en tus incursiones. También existen llamadas de auxilio donde los jugadores piden ayuda para sus incursiones y tú decides si quieres acudir al llamado. En definitiva, Skulls & Bounce es una experiencia que puede resultar agradable para jugadores que le gusten este tipo de juegos PvP, con añadidos adicionales. Pero habiendo otras ofertas más atractivas que incluso son free to play, no habría razón para pagar 70 dólares por un producto que en sí, puede ser limitado en contenido y mecánicas jugables. Así que no esperes que Skulls & Bounce tenga un modo de campaña como Assassin's Creed. El juego está pensado en ser un juego como servicio al estilo Suicide Squad y Rainbow Six Siege, y este mismo modelo de negocio es el que Ubisoft planea llevarlo la saga Assassin's Creed. Y dime, ¿te ha llamado la atención Skulls & Bounce? ¿Ha cambiado tu perspectiva del juego después de ver este video? No olvides dejar tus comentarios para seguir debatiendo los puntos positivos y negativos de este título. Y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.